La Policía Nacional investiga las circunstancias del hecho donde una persona resultó con heridas de proyectil de arma de fuego que posteriormente causaron su muerte. Un hecho ocurrido la madrugada este martes en este municipio de San Francisco de Macorís, provincia de Duarte. La víctima mortal respondía al nombre de Alexander Paulino Pérez, de 29 años, quien falleció mientras recibía atenciones médicas en un centro hospitalario de esta ciudad a causa de heridas de proyectil de arma de fuego ocasionadas por un individuo identificado como Wellington, quien tan pronto cometió el hecho, emprendió la huida. La información preliminar señala que el hecho se produjo a causa de viejas rencillas personales entre el hoy oxiso y el nombrado Wellington, presuntamente por una máquina de tragamoneras que el oxiso le había robado al último en mención. Agentes policiales pertenecientes a nuestra Policía Científica se apersonaron al lugar de los hechos donde recolectaron allí una pistola marca Smith & Wesson calibre 9 milímetros con su respectivo cargador y dos cápsulas, misma que dejaron abandonada en el lugar al notar la presencia policial. Con relación a este hecho, se encuentra detenido para fines de investigación el nombrado Luis Gustavo Grullón de Asa, de 22 años. En cuanto al nombrado Wellington, hacemos un llamado a que se entregue a la acción de la justicia por la vía que más entienda pertinente, a fin de que responda por los hechos que se le acuerdan. El caso se encuentra en manos de las autoridades competentes, donde trabajan arduamente para dar el diagnóstico final de las investigaciones.